¡Qué bonito! Aquí está ya M y si no me crees, vele los ojos. ¡Guau! Por acá, por acá, mira, este de acá. ¿Por cuánto? 120 pesos. 120 pesitos. Bueno, pues... Talla S y es de caballero, se va por 120 pesos. En general. Ok, 120. Como si vas en otros lados, pues... Sí, con una de estas, pues vamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Entonces, el día de hoy venimos a grabar esta barata que arrebata con mi amiga Kari. Un aplauso, Kari. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, Kari? El día de hoy les vamos a traer una paca completamente cerrada de invierno para que ustedes vean las nuevas prendas que nos llegaron. Venga, quédense porque les conviene. Oye, y antes de que otra cosa suceda, platicanos. ¿Dónde vamos a llegar aquí? Vamos a llegar... ¡Ay, ya está! Como que el ritmo así, ¿viste? Vamos a llegar por donde ustedes gusten, pero lo más sencillo es en el Metro Zócalo. ¿Que está por allá? Ah, está por allá. Ajá, y estamos como a dos cuadras, más o menos. De ahí te vienes caminando derecho hacia acá y te vas a encontrar la calle Donceles, ¿sale? Ok. A mano derecha vas a ver una cafetería, pues te metes ahí, subes las escaleras eléctricas y llegas hasta nuestra tienda Merak, ¿sale? Merak Store. Merak Store. Mira, es Plaza Villalos, Gerardín. Vamos a hacer un acercamiento para que se vea la Plaza Villalos aquí. Sí, eso. Entonces, yo se los voy a explicar más fácil. Caminan sobre la calle Brasil y Donceles. Ajá. Brasil, Donceles. Aquí caminan luego, luego, va a haber una cafetería de la derecha, una escalera eléctrica, suben al primer piso, la barata que arrebata de Merak Store. Así es. Amigos, ya estamos aquí en Donceles, Brasil, grabamos de ahí. Donceles. Y te seguimos, ¿qué te parece? Vamos, vénganse, miren de este lado. Ese es donde les comentábamos que está, bueno, encuentras una joyería en la mar esquina, ya le vas avanzando un poquito más y ya encuentras la cafetería. Sale por esa entrada en donde también hay una pantalla, ustedes se siguen derecho, vénganse por acá. Y subimos las escaleras eléctricas. Así es. Son las únicas de toda la plaza. Sí. Venga. Sale, vénganse, que nos subimos. Agárrense bien, ¿eh? Cámara rápida, Gerardín. Subimos de igual forma, nos van a encontrar de este lado y te giras, ¿sale? Vienes, te giras de este lado y aquí nos vas a ver completamente en la parte de enfrente. Y llegas a Merak Store. Así es. La barata que arrebata. Bueno, el día de hoy te vamos a mostrar ropita de invierno. Ok. Sale, toda esta se encuentra de este lado. Ok. Sale. Vamos a empezar por abrir este paquete. Exactamente. Porque si todavía vienen selladas, bueno, ya le quitamos un pedacito, pero aún tiene como el pegulcito, ¿sale? Entonces, si quieres, vamos a empezar. Va, 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 va. Esto nos interesa. Sí. Es ropa de invierno, ¿qué marca? Amazon. Va. Sale, todo eso es Amazon. Está padre porque vienen modelos nuevos, a lo mejor a los otros que ya habían visto antes. Va, 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 va. Y no nada más este, hay muchos paquetes. Nada más que este... Queremos mostrárselos para que vean cómo viene. Exacto. Cómo viene la bonita mercancía. Y a ver, vamos a levantarle. O empiésele a levantar, patrona, para ver qué podemos encontrar. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, un vestido verde. Ese que es un vestidazo. Árbol pino, ¿no? Pino navideño. Ese sería con la clave pino navideño. Así es. Mira los puñitos, mira. Ah, se ve padrísimo. ¿Ya viste? Y viene también con la cintilla, por ahí se la vi, para que te amarras y te ajustes mejor. Ese, por ejemplo, ¿en cuánto no lo podemos llevar? Este, adivina. ¿En cuánto? En ciento veinte pesitos, ¿sale? Va, 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 barata que arrebata. Está padre porque igual todavía tenemos la promoción de si juntas tus diez prendas, baja a noventa y nueve pesos por pieza, ¿sale? Ok, noventa y nueve pesos por pieza. Así es. Si juntas diez piezas. Si nada más vienes por una o dos, ¿a ciento veinte la pieza? Exactamente. Por ejemplo, esta que vendría siendo una camisita blusita. Es una como tipo blusita, ¿no? Bueno, camisita, pero delgada. Ok. Porque no, no está como muy gruesa. No te acaloras. Está padre porque también viene con los botoncitos. ¿Hay marca la talla? ¿Hay marca la talla? ¿Sí dice? ¿Sí dice? Claro que sí, por supuesto que sí. A ver, a ver, a ver. Esta es talla S. S, talla chica. ¿Sale? Entonces... ¿Me enseñala una vez más? Por dentro, por fuera de tu pantalón, de lo que te lo quieras poner, bueno, pues... Talla S y es de caballero, se va por ciento veinte pesitos. Exactamente, ciento veinte pesitos. Esta de aquí, digamos, como que en estas pacas, está padre porque sí suele salir también de caballero. ¿Ah, sí? ¿Sale? No todo es de... ¿De caballero? ¿Sale? Bueno, eso es para que te lo pongas con unas mayonesas. Ok. ¿Un shortcito? Sí. ¿Una bermudita? Esa está padre, talla veintiséis, dicen. ¿Talla veintiséis? Debe de ser como... Sí, debe de ser como unas siete, ¿no? Es como una chica, ¿no? Sí, no, como unas siete. Ajá. Mira, deslavadito. Tenemos a la modelo moda. Ok. ¿Por cuánto se va? Por ciento veinte pesitos. Por ciento veinte pesitos. Ahora sí, vamos a... Para los que no saben, el detrás de cámaras, tenemos una modelo que iba a modelar aquí bien feliz. Exactamente. Está detrás de cámaras. Se llama Vale y anda por aquí echando cotorreo con nosotros. También nos está apoyando. Nos está apoyando aquí en el detrás de cámaras. Nos aplaude si necesitamos. ¿Este qué vendría haciendo? ¡Eso! Bueno, qué ambientazo ahora sí. Ajá, se siente el ambiente. Eso. ¿Ese pantalón es como qué? ¿Como mayón? Este es un mayoncito, exactamente. Este nada más que sí es una de ellas más grandes. Es XL. ¿Es en talla XL? Porque sí tenemos para todas las tallas. Todas las tallas, venga. ¿Y por cuánto? Ciento veinte pesitos. Mayoncito, ciento veinte, XL. Sí, ciento veinte pesitos. Exactamente. Va, 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 va. Sale, bueno. Y recuerden que es ropa nueva y la mayoría trae etiqueta. Entonces, no crean que van a encontrar este... Pues ahora sí que ropa usada o así. Este vestidazo. Este de acá, está ya M, ¿sale? Sin manguitas. Es medianito. Y también viene con el resorte en la parte como de la cintura alta. Ok, ok, ok. Para que se acople también a tu figurita. Perfecto. Sale, ciento veinte pesitos también. Va, va, va. Arma, requisito. Puras baratas que arrebatan. Sale, te vamos a seguir mostrando más prendas, pero espérame. A ver, a ver, ¿qué sale? De hecho, ¿te acuerdas cuando te dicen, no le creas a la gente? Ajá. No te dejes llevar por lo que te dicen. Ok. Pues así exactamente aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque adivina qué. ¿Qué? Todo esto, Paquita, es de verano. Pero nos queríamos ilusionar nada más. Ok, te equivocaste, ¿verdad? No, no me equivoqué. Ya sabes que a veces los planes cambian, ¿no? Entonces, pues... Va, entonces... Todo estaba ya previamente planeado. Ok, este es de verano. Este es de verano. Ahorita les corregimos y les tenemos una de invierno. Así es, porque sí tenemos mucho de invierno, nada más que... Perfecto, vamos a cortarle. Y continuamos con la bonita paca de invierno. ¿Vamos a abrir una? ¿Por qué? Para que vean cómo vienen, para que ya vean que ya no nos equivocamos. Ahora vamos a sacar la indicada, ¿va? Sí. De estas hay varias paquitas. Esta es nueva para que ustedes en vivo... Bueno, no es en vivo, pero... Sí es en vivo, pero no en el momento. Sí, porque sí lo estamos haciendo real en vivo. Ay, bueno, ya sí. Va, va, va. ¿Esta sí va a ser de invierno? Claro que sí. Va. Vale, ya toda esta sí es de invierno. Igual todo viene en diferentes tallas y como te decía, a lo mejor ahí puede salir algo de caballero también. Va, va, va. Ah, ¿y este qué es por ahí? Este de aquí es un suetercito azul. Ok. Este tejido, ¿no? ¿Cómo se llamará? Sí, se ve como tejido. Tipo tejidito. ¿Qué talla? Este de aquí, déjame, te digo. ¿No dice? ¿No dice? Sí, dice. Sí, claro que sí, por supuesto. Esta es M. Perfecto. Talla M. ¿Y el suéter puedes dárselo a tu colaboradora que tienes en la parte de atrás? Ah, claro que sí. Mira, no, es la modelo. Ah, ¿es la modelo? Ok. Esta de aquí. ¿Ahí qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Regularmente todas vienen así, ¿sabes? Vienen en la bolsita. Pero, pues, tú les vas a hacer un paro para que la vean bien. Así es. Mira, vamos a quitar la bolsa. Y este también viene en bolsa muy pegadito. ¿Cómo se llama? Sellado al vacío por ahí. Ajá, sí. Vale, y mira, esta de aquí. Para que ocupen menos espacio. Así es. Ah, mira, se ve padre. Adivina qué es. Es como un mameluco. Es un mameluco pijama, mira. Qué bonito, ¿y ese adulto? Sí, mira. Es una mama shark. Ah, dale, qué bonito. Y es talla M, y si no me crees, vele los ojos. ¡Guau! Por acá, por acá, mira, este de acá. Sí, se ve padre. Talla M, talla M. Talla M, y viene con su bonito decorado, dirías tú. Oye, y de la parte de abajo, tiene así para que te puedas poner las pantuflitas. Así es, unas pantuflas rosas. Y trae rabito. Mira, trae la aleta, trae el rabo, trae bolsillos, porque también tiene bolsillos, y viene con algo bien interesante. ¿Dónde lo vi? Aquí. A lo mejor la modelo se le puede poner, porque es un bonito mameluco. Viene completa así la aleta. Ah, para tu apagües, y ya. Vas a comer, lo sacas. Venga. ¿Por cuánto se va ese bonito mameluco? Adivina, ¿por cuánto? 120 pesos. 120 pesitos, y si te armas tus 10 prendas, te quedaría en 99 pesitos, ¿sale? Va, 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 va. Oye, lo mejor de todo es que apuérdense que también tenemos pacas, pacas así completamente cerradas. ¿Por qué? Y ya este, por pieza, pues van bajando las prendas. Va, 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 me interesa. Mira. ¿Ese es suetercito? Está bien padre, porque es como más largo de lo normal, ¿cómo se llamarán? No sé qué tejido, qué corte sea. Ay, es que es largo. Ok, pero ese, ¿en qué talla viene? Este debe ser talla N, déjame ver. Es como XL, yo siempre. Sí, sí, es XL, y viene con su bello botoncillo, por si lo necesitas, un plus, ¿no? Un extra. Ese bonito sueter, se lo llevan en 120 pesos también. Así es. Pero, si compran 10 piezas. Todos, todos, bajan a 99 pesos. Uy, llevar 10 piezas surtido, ¿verdad? Sí surtido, pero en cuestión de puras prendas de dama. Ok. ¿Sale? Que serían como las de 120 pesos, porque también todavía tenemos de caballero, y esas de caballero están en 150. Ok. Para que puedan bajar y aplique la promoción también, tienen que ser 10 prendas de caballero. Ay, ese también se ve muy bonito. Ajá. Y bajan a 120 esas, ¿sale? Mira, se ve locotrón. Es como el que te hacía tu abuelita. Ándale, exactamente. Yo a estas cosas les llamo flequillos, no sé por qué, están bien preciosos, mira. Y este es en talla, vamos a ver, porque por acá vienen las tallitas. Este es L. L, talla L. Suéter gris en L. ¿Sale? 120 pesos. 120 pesos. Arriba de 10 piezas, este... 99. 99 pesos. Sale, vamos a ver. Pueden ser de todas las piezas surtidas de las que han estado viendo, acuérdense. Ajá. ¿Va? En este bonito video. Y una más allá, y esas hay muchos más. Mira la chica súper poderosa. ¡Mmm! ¡Mmm! Esta está ya XXL. ¿2 XL? Sí, viene amplia. Ok, de caballero. Y se va por 120 pesitos. Sí, pues así es. ¿Qué más tenemos, amiguita? Mira, sudaderitas, porque también han estado buscadas. Todo esto es Amazon, amigos, ¿eh? Todos son devoluciones de Amazon. Todo está nuevo, todo está chido. Todo está al 100. Eso. Mira. A ver, esa sudadera me interesa, se ve padre. Tus manos todas torcidas, amiga. Sí, así. Ok. Es que es para que la vean bien. Ok. Puñito, bonito. Ok. Viene con las de acá. ¿Las de acá para el frío? Ay, tengo frío, meto la mano, ¿no? Nada de dedo. ¿Se está viviendo? Meto la mano. Ok. Esta es XL, pero me acuerdo de haber visto otras en talla. A ver, pero muéstranos, a nosotros ya no las ves tú. Mira. Enséñanos a nosotros. Sí, porque la pones para verla tú y no está. Todo lo quiero yo, ¿no? Todo lo quiero yo. Por 120 pesitos. Vale, y está padre porque esta no es súper caliente, o sea, no trae como borreguito, pero pues esta traja para el frío, ¿no? Mira este otro. Es que últimamente nos han llegado muchos suéteres. Sí. Ya está en el agua así. Para que se vea mucho más bonito aquí. Va, 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 va. A ver. Eso. Enseñamos que la mayoría de productos vienen con etiqueta. ¿Sale? Por 120 pesitos la barata que arrebata. Así es. ¿Qué más vas a buscar por ahí? Y bueno, por aquí vamos a ver si hay más camisitas, porque también habían salido unas camisitas bien bonitas de manga larga. Va, 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 va. Me interesa. Pero veamos, veamos. Veamos qué tenemos por aquí. Ah, mira, pues sí nos salió una camisita. A ver. Este que es playerita, camisita, ¿cómo le llamarán? Una blusita bonita con transparencias en los brazos. Pero adivina qué. ¿Qué? No es todo. Porque no se lo tenemos para caballero y para dama. Adivina qué. ¿Qué? Tenemos para damas mamás. ¿A poco? Claro que sí. Ah, ándale. Y ya te levantas de ahí. Exactamente. Y ya es mucho más sencillo poder, pues, darle sus alimentos a tu pequeña criaturita. Ok. ¿Ves? O sea, también te sirve como. Está pensando en todos. Sí, es que mira, está padre porque la ocupas para cuando eres mamá, pero vas a dejar de ser mamá. Ok. ¿No? Digo, nunca se deja ser mamá, pero mamá que alimenta, ¿no? Te sirve hasta como los tres años si quieres tú, ¿no? Dependiendo. Ok. Y ya después. ¿Está ya grande? Ajá. ¿Está ya grande? Este 120 pesos o te la puedes llevar por 99 si compras arriba de 10 quesas. Así es. Va, 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 ráscale, ráscale, mija. Claro que sí. Ese te ve muy chido, ese me gusta. A ver, a ver, a ver. Mira, este hasta te lo podrías poner tú. No, pero no me queda. Me refiero a que quien quiera ponerse. Es que se lo ponga, ¿no? Se lo podrías poner a alguien que le quede. Mira. Está bonito. Es bien bello. Como para diciembre. Gracias, ya me habían dicho. Ay, ay, no. ¿Qué talla es? Este es talla, según yo, L, pero vamos a buscarla. Sí, esta es 2L. 2L. Pero ¿sabes qué? Lo padre de este es que aquí sí yo creo que no importa tanto la talla. A ver, ¿no? ¿No? ¿Lo puedes usar abierto de torero? Exactamente, ¿no? Eso. Si no quieres ponértelo cerrado, ole, ya de abierto, ¿no? Y cuando es largo, te vas a tapar un montón, ¿no? Va, 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 va. Vamos a ver esta otra. ¿Qué más tenemos por ahí? Sí. Mira, porque también nos llegaron pijamas, aparte como de la del Baby Shark, pero... A ver, a ver. Este es un conjunto. A ver, eso me interesa. Mira, de una vez te digo, este es talla L. A ver, amiga, mira, amiga. Así es. Una pijamita que para el 24 de diciembre que quieres amanecer con tu pijama. Así es. Como los gringos, con pijamas nuevas. Y esa es una pijamita para caballero. Viene con su bonita camis. Y vienen en talla grande y las dos piezas por 120 pesitos. Así es. Talla grande, 120 pesitos. Y acuérdense que ahorita las... Y dice Amazon, ¿verdad? A ver, ven, enséñales la marca. Todo dice Amazon. Todo dice Amazon. A ver, ven, enséñales la marca. Ay. Y todo trae etiqueta. 120 pesitos. La barata que arrebatan. Hablando de más pijamas, ¿qué te decía yo? Mira. A ver, a ver, a ver. Esta también es pijama. Es un conjunto. Esta es en talla M. M. ¿Sale? También viene con la etiqueta. Así viene por atrás. La camisa esta sí es más larga. ¿Sale? Color rojito. Pero lo padre de esto es que viene con su bello pantalón. Mira. Ay, está bien bonito, bien navideño. Ay, como dirías tú, para el 24 o el 31. Ándale. Mira. Para que amanezcas acá bien padrotote. Mira. Crudo, pero padrote. Así es, ¿no? Crudo, con alagaña en el ojo, pero siempre con el flow. Ándale, con todo el flow posible. Mira, viene con bolsas. No había visto esto. A ver, otra vez mete la mano. Claro que sí. Viene con bolsa. ¿Y que te da frío? Mete la mano. Ni un dedo congelado. Con esos huracanes puedes dormir bien a gusto. Ok. Sale, vamos a poner más de este ladito. Mira. ¿Qué tenemos por acá? Otro bonito suéter. Ajá. Están bien padres porque, te digo, yo ahorita no también así ronquilla porque, como les comenté, no me compré mi suéter aquí en mi rockstar. ¿No te lo has comprado? No, no me la había comprado. ¿Qué hiciste economizar y ve? Mira lo que me pasó. A ver, a ver, a ver. Ya está la usted en el doctor y mira. Está bien más caro. Ay, mira, esto es como una capa, pero cerrada. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, viene con mangas. Ok. Este sí viene como más abierto en la parte del costado. Ok. Mira. ¿Y del otro lado cómo viene? Y viene completamente. Ah, y tiene su gorrito. Mira. Ahora sí podría ser caperucita roja, ¿no? Ajá. ¿Qué talla es? Y viene con los ajustadores para que le cierres el gorrito. Este de aquí está ya. Este es para que vayas a dar un paseo. Este también es 2X. Por el frío, en la alameda. ¿2XL? Ajá. Va. Pero está padre, te digo, no necesariamente tienes que. ¿Por 120 pesitos? 120 pesitos. ¿Qué más tenemos por aquí, amiga? Vamos a ver, vamos a echarnos un clavado directo, le voy a rascar. Déjame. Rásquele, rásquele, patrona. Pégame, pégame. Ahora vas a ver. Y mira. ¿Otra pijama? Esa de aquí no es pijamita, esa es una playera segunda. Una camisa. Ándale, una camisa. ¿De dónde viene? De Amazon. Claro que sí. Y mira, lo está sacando nuestra amiga de Amazon. Eso, le valió la bolsa. Vámonos el seguro. Eso, le valió. Vámonos. Al fin y ya no barre. Así es. Ah, no es cierto, sí, también. Bueno, pero como es cierto, no lo levantas. Mira. Ah, mira. ¿Una camisita qué talla? Talla L. L. ¿Sale? Talla grande. Esta es para caballero. Ok. ¿Sale? Y está padre porque ya sales del negro, del gris, del azul. Ok. ¿Sale? Y además combina súper bien con tu color de ojos. No sé, el color de ojo que tengas, se me importa. Y por 120 pesos son bonitos regalos. 120 cositos. Eso. Mira. Como tengas tus ojos, van a combinar. Así es. Que los tienes verdes, combina. Que los tienes azules, combina. Que negros. Ah, combina. ¿Cafés? Combina, está bien. Con todo se complementa este. Este se ve muy padre. Pensé que decía sabrosa, pero no dice cerosa. Pero quien se lo ponga, sí, ¿no? Se va a ver sabrosa. Ok. Sale este es. Este es. El negro. Se le. Dame un bonito regalo. Vengan por él antes de que se lo acaben. Sí, ¿eh? Porque, o sea, dijeras que es bromilla, pero no, no es bromilla. Se acaba todo, ¿va? Sí. En Merak, todo se acaba. ¿Cómo se acaba? Merak. Va a ser rápido, va a ser rápido. Mira, ahora viene un vestido calientito. Ay, se ve bonito. Mira. Y aparte el color es bien bonito también. Talla grande. Talla grande. Es larguito. Y con ondas. Ajá. Y se ve como que. Este vestido trae onda, ¿no? Ajá, trae ondita. Trae mucha ondita. Trae como mucha onda. Y por ciento veinte pesitos. Así es. Además. Con unas mallitas negras, con unas zapatillas negras. Uf. O bota larga, uf. Y un abriguito encima. Uf. Uf. También pueden encontrar sacos aquí, ¿eh? Ah, sí. En Merak, esto porque hemos abierto. Creo que este ya te lo había enseñado. Ajá, ese ya lo había. No lo sé, pero según yo ya estaba, ¿no? Ya, sí, ya estaba. Tenemos uno por aquí. Eso es por si le gusta a otra personita, para que no te quedes sin el tuyo, ¿no? Ok. ¿Abrigos? ¿Entonces hay abrigos? Hemos sacado unos este tipo, así como tipo abriguitos, larguitos. ¿De a cómo? De a ciento veinte y hay unos de doscientos pesos, dependiendo, si son premium, pues ya están en doscientos, ¿sale? Ándale, esa se ve padre, esa sudadrita, militar. ¿Sí o no? Se ve perrona, también trae flow. No, no la hagas porque no traía. No, no la hagas caso, no le hagas caso, tranquila. ¿Qué tal ya, qué tal ya? Esta de aquí es... Sí, trae, sí trae el flow. Disculpen, disculpen. Ok, ok. 2XL. 2XL, está chida. ¿Y por ciento veinte pesos? Sí, joder. Baratas que arrebatan. De verdad que si no vienen a visitarnos, se van a perder de todo esto, pero como sé que nos van a visitar, aquí los esperamos. Eso. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más tienes por ahí? Vamos a sacar. Ahora, ¿qué es esto? Disculpen. Adivina qué traigo, para ti. ¿Qué es, qué es, qué es? Este también es un... como tipo panz ligero, pero también es para mamás. Ah, ¿por la onda de arriba? Ajá, porque trae el resorte para que pueda ajustar y no plaste barriguita. Ok. También tenemos unos así de Halloween. ¿Ciento veinte? ¡Ciento veinte pesitos! Venga, baratas que arrebatan. Oye, y está bien padre, porque hay veces que tú como mamá embarazada, realmente es que si no encuentras muchas cosas bien bonitas, ponete. O sea, siempre es como lo mismo, un pantalón de mezclilla todo feo, que no sabes con qué combinarlo. Y aquí no, porque aquí sí tenemos varias opciones. Ok. ¿Cómo no conociste antes Maraxtor? Ya sé, muchas mamás deberían de saber que aquí tenemos ropita para ellas también. Y nada, cara. Y nada, cara. Y acuérdense que esa nada más la van a usar un tiempo, porque pues ya. Y sabes qué, lo bueno es que, como tú dices, lo ocupas solo un tiempecillo. Ok. Pero como es bonita, la puedes volver a re barra las veces que tú quieras. Va, va, va. No te esperas a tu siguiente embarazo, ¿no? O igual y sí, guárdenlo, muchachos, nunca se sabe. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Mira, esa yo te la enseño, es como el chalquín. También nos han salido un montón de esas que son como largas, que son como camisas, pero no son blusones, son como vestidos de tipo camisa. Ah, mira, como este. ¡Guau! Mira, chécale. ¡Qué bonito! Y está bien padre, porque esa es como camisola. Ah, vale. Una camisola. Exactamente. Mira, por la parte de atrás, igual. ¿Viene toda cerrada, ya viste? Sí. ¿Esa en qué talla viene? Esta es talla M. M. Pero mira, trae botones hasta acá. Ok. Hasta la parte de aquí. ¿Para qué luces? Yo creo que es como fajadita, ¿no? Sí. No, pero igual te lo puedes poner como vestido. Ya si llegaras a querer ponerle como un listoncito en la parte de la... Un cinto. Ajá. ¿Negrito? Para darte forma. Así es. Eso. Porque está bien bonito. Por 120 pesos. Nos ha salido en morado, en rosa. ¿Desde mi lado? Un montón. ¿A poco? De modelos. No te engaño, no te miento. Ni a ti, ni a toda tu familia. Ajá. Ni a todos tus suscriptores que están aquí viendo. Así es. Ay, mira. Ah, pero enséñalo a nosotros. Tú nada más lo ves. Perdóneme, es que yo primero lo veo para decirles si es bien bello, pero sé que sí. Sí, está bien bonito. Así que nos estoy engañando. ¿Qué talla? Talla S. ¿Chica? Ajá, y es delgadito, pero yo creo que esto con un chaleco o esto con lo que sea, te quedaría bien padre, mira. Con una chamarrita encima. Mira, también viene así como abiertito acá. Ándale, ¿para qué los puedo hacer afuera? Exactamente. ¿Y si traes tus leggings? Uh, uf. Y rosa, uh. Ok, ok. Mira, aquí tenemos de estas que nos han pedido un buen y qué bueno que nos han llegado. Va. Eso. 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 Mira. ¿Y ahora qué tenemos por aquí? Esta es una camisa. A ver. Pero es de... Es como tipo de leñador. Sí, exactamente. Eso es lo padre porque es lo que nos han estado pidiendo. Eso y botitas, que también tenemos botitas. Pero mira, por la parte de atrás viene mucho más larguito. ¿Es como de caballero? Sí, es de caballero. Yo siento que es de caballero. No sé tú cómo la veas. Sí, es de caballero. Para que también te veas guapo, ¿no? Y continuamos con qué. Ahora sí, vamos a ver qué nos dispara. ¿Qué nos dispara el destino? Sí. Pero enséñanoslo a nosotros. Oye, mira, sí es cierto. O sea, te enséñanoslo a nosotros. Qué envidiosa, ¿no? Qué envidiosa. Sí. Siempre eres así. Mira. Esa es una capita como la de la otra. Sí. Pero ese no trae botones. Ese sí es completamente como un suetercito capa. ¿Qué talla es? Este de acá, no sé porque ya no lo puedo ver para mí. Ok. Este es talla XXL también. Va. Dirás, ¿todo viene en XXL? No. Hay de todo. Hay no. ¿Y no la vas a modelar? Sí que sí. Va, modela, que no la modele. Venga. Venga. Sí. Venga. Y ahora tenemos a la bonita modelo. ¿Qué va a pasar? A ver, pasa, pasa. Eso. Ya se está poniendo la capa que, pues, muchos de ustedes seguramente no la vieron tan chida. ¿Cómo no? Pero ya puesta, no, pues sí se ve bien chida. Sí. Y se va por ¿cuánto? 120 pesitos. Y, por ejemplo, es talla XXL, pero chequen el dato. O sea, te puedes quedar a cualquier talla. Y se ve muy padre. Me gusta. Muchas gracias, modela. Gracias. ¿Y qué más estás sacando? Ahora sí, te vamos a mostrar una básica, como siempre decimos, que nunca debe de faltar el chucloset. Una sudaderita. Sí, viene de cuello largo, un poquitín, cuello torcho. Ok. Y este está, ya déjame ver, ese es ese. Chica. ¿Sale? Y se va por 120 pesitos. 120 pesitos. La barata que arrebata. Así es. Vamos por acá. Vamos a sacar este otro. Es como un pad de jeans. Así es. ¿Y ese por cuánto me lo voy a llevar? Este tiene un precio igual de 120 pesitos. Ok. Sale y... ¿Para qué no lo paguen caro? No, y aparte está comodito. Este es XL. ¿Sabe? Es una talla un poquito más grande que la L. Y esto de acá. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a sacarlo. Ay, caramba. Se pegó mucho la bolsa. ¿Qué tenemos ahí? Mira. Es una blusita. Es una tejida. Bien bonita. ¿No? Bien dicen como las que te hacen tus abuelitos también. Eso. Es así, ¿no? Por 120 pesitos. 120 pesitos. Perfecto. Sale y te vas bien surtido. Si juntas tus 10 prendas, porque recuerda que bajan a 99 pesos. Perfecto. Sale. O baratos que arrebatan. Sí. No, pues no necesito eso, amiga. Ay, sí. Oílo, oílo al chulo. Oí, al divino este. Está ya M. ¿M? ¿Sale? Sí. Perfecto. ¿O para regalar? Pues sí. Porque siempre la gente cumple años. Si tienes tus familiares, amigos. Y luego uno no trae presupuesto para todos. Ya sé. Uno quisiera regalarle a todos y no se puede. Pero así con tiempo, mira, puedes ir comprando tus regalitos. Y ya en diciembre ya no te cae de peso tu aguinaldo que lo tengas que repartir en regalos. Exactamente. Ya tienes tus regalitos y ya tu aguinaldo ya te lo compras en Caguamas. O lo que quieras. O lo que quieras. En Cossaco. En Cossacos. No, lo padre es que sí. Todo es de buena calidad y realmente es que no te vas a gastar el dinero. Ok. Como si vas en otros lados. Sí, con una de estas, pues no. Y aprovecha. Se te va la vida. Aprovecha. Ok. Y a ver la playera. Dinero en mano. Exacto. Vente a Almerac, ¿no? Eso. Y mira. ¿Qué talla es? Esta es talla, vas a ver, talla L. ¿Talla L, talla grande? Es un caso súper grande. No, pero es hacer de dama. Sí. Y mira, mira, vienen con sus bonitas etiquetitos. Está todo muy bonito, muy hermoso. ¿Cuánto? 120 pesitos. ¿Y solo? En Almerac Store. Y bueno, pues les platicamos que es Almerac Store. Y la dirección es... Calle Donceles, número 87. Es como dijiste tú, en Avenida Arburga de Brasil, con Calle Donceles. Ok. Pero la dirección es Donceles. No, dos... Donceles, número 87. ¿Sale? Donceles 87, primer piso, Colonia Centro. Así es. Alcaldía Cautemoc. Y el número telefónico es... 5570753839. Ok. Ahí pueden mandarnos mensaje. Igual si gustan, mejor vengan. Vengan porque aquí se van a traer un millón de cosas. Y también tenemos grupo exclusivo de WhatsApp para todos nuestros clientes. Perfecto. Entonces, ¿y las formas de pago con ustedes? Forma de pago es muy sencillo porque puede ser efectivo por si traes tu cambio, ¿no? Puede ser en tarjeta, nada más que se cobra la comisión y si no, en transferencia. ¿Sale? Ok. Pero tenemos de todas las formas de pago. Todas las formas de pago. ¿Haces envíos de toda la república? Toda la república, sí, claro que sí. ¿A partir de cuánto o hay que checarlo? Pues, podemos checarlo en el número si gustas para más informes, pero si no, igual a partir de 30 prendas empieza la cotización. ¿Y los horarios de servicio? Horario. Estamos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche y solo los domingos abrimos a las 11 y cerramos a las 5 de la tarde. Perfecto, llame ya. Y bueno, acuérdense, no olviden suscribirse, denle like, síganos, comenten, dejen todo lo que quieran ahí, él de todos modos lo va a estar leyendo y aquí nos vemos en Merak Store. Bye, bye. La barata que arrebata, tapa la cámara. Eso. La barata que arrebata, tapa la cámara.